¿Qué onda guacho? ¿Cómo va eso? ¿Tú piudas? Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches Pero no tan buenos días porque literal todavía no tengo el internet arreglado O sea que desde el último vídeo de Doctops que subí hasta ahora, este que estoy subiendo, que están viendo ahora Todavía no me solucionaron el internet, no puedo hacer directos, la p*** madre Supuestamente este lunes 6 me lo van a solucionar, pero bueno, espero que no se atrase más boludo Porque tengo unas ganas de hacer directo que literal, quería hacer directo del evento de Fortnite El evento final no pude hacerlo, quería hacer el evento directo de la temporada nueva Uy amigo chas, que re fuerte, que onda Quería también reaccionar a la temporada en directo y no puedo, entonces nada, acá lo estoy full grabando Pero bueno, en este lapso de tiempo pasaron bastantes cosas Primero que bueno, salió el evento final ese de Fortnite que yo no vi, no reaccioné Así que ahora lo voy a ir a ver, también salió la temporada de Fortnite También hice mi primer show en Argentina, bueno fueron 3 shows en realidad, 1, 2 y 3 de diciembre Que miren boludo, miren lo que es esto No es hermoso esto guacho, la felicidad ahí con toda la gente bancando en el lugar boludo Nada, nada, que lindo amigo Y si me siguen en Instagram, en Twitter y todo eso ya habrán visto esto Porque publiqué una banda de fotos del show y todo Pero nada, también pasó eso y lo quería agradecer por acá Que a pesar de que es mi canal principal, no es mi canal de música y todo Lo agradezco una locura Que se estuvieron ahí cantando los temitas, todo, nada, fue increíble boludo Mi primer show no me esperé para nada que iba a salir así y salió hermoso amigo Y con respecto a la música también saqué nuevo temita llamado Una Noche Más Que bueno, si no lo vieron boludo, es una cumbia Estoy solo adentro de un supermercado y no tiene ninguna clase de desperdicio Ya tiene más de 2 millones de visitas boludo Muchas gracias también por eso Pero bueno, sacando el tema de la música Yo quería reaccionar al evento final de Fortnite Que no pude hacerlo porque bueno, primero que estaba con mi familia Festejando lo de los shows y todo eso Y no había podido sacar tiempo y tampoco podía hacer directos Porque no tengo lo del internet solucionado Así que nada, quiero reaccionar rápidamente Muy resumido a este evento final de... Así, así el chabón por abajo y se spoileaba todo, viste Pero nada, medio que quiero hacer una reacción rápida al evento final Para ver cómo fue, para estar al tanto y todo eso Y después voy a meterme al Fortnite para reaccionar a toda la temporada Todo lo nuevo, todo eso Que tienen pinta de ser épico porque me spoileé Que ya prácticamente acá está Spider-Man amigo Así que ya va a estar picada la temporada Ok, sonido de alarma a plen hora Ah, ese es el lugar donde estaba la chabona que estaba así levantada Ok, va, recagó explotando todo Seguro Despertó del coma Ay, estuvo como tres años ahí clavada Ok, no sé qué concha es eso de arriba Pero es como que está Metiendo un mundo adentro de otro mundo, ¿no? Algo así No sé, yo cuanto más eventos de Fortnite pasan Menos entiendo las cosas y el significado y todo, viste Como que uno ya le pierde el hilo de tantas cosas Opa Le sacaron el arma Eh Ah, el cubo azul es el cubo bueno, ¿no? Uy, se picó Se ya picó Eso explota la mierda Ixi Funcionarios de la orden imaginaria dirijan a nave de... Está en portugués Creo Estos son los cinco momentos más conchisumares de Fortnite ¿Vocé está loco? ¿Qué está haciendo, moneno? Más cepo No comprendo Morrer Yo superé Au Roca pleno Ok, se preparan para nadar los pebetes Se va a romper todo eso Uy, amigo Una fobia Una fobia mal Uy, terminaron en el medio de la nada, boludo No El mapa de Fortnite, amigo Se lo está comiendo Se está hundiendo como el Titanic No O sea, que mapa nuevo duro Me encanta porque esto yo lo estoy diciendo Y ya todos lo saben ¿Se va a quedar dado vuelta? ¿Corte todo de hielo? Porque se está dando la vuelta Uy, amigo El tsunami que tiene que provocar Eso La caída de eso Tsunami mínimo Claro, se dio vuelta al mapa, boludo Igual medio raro que hay montañas hechas y todo Del otro lado del mapa Sí, ahí está lo que dije Terrible tsunami Y sí Y sí, manito Se dio vuelta un mapa entero Uy, te agarra esa ola Y te quiebra todos los huesos, boludo No hay chance que sobrevivas Ah, esta es la foto meme Esta es la foto meme Cuando termina un Cuando termina un capítulo de Fortnite Que es como que se queda ahí en la nada Y no puede jugar hasta que no Hasta que no salga la temporada, ¿no? Bueno, piola, boludo Piola God Ahora que ya estoy a tono con el tema del evento Y todo eso Vamos a hacer Ahora sé que sí abrir el Fortnite Que bueno Ya lo tengo descargado Lo estaba descargando justamente Para no tener que estar esperando Como un pelotudo Y ya tendría que poder iniciarlo Y todo Vamos a ver que sale, ¿no? Comenzar el siguiente capítulo Estoy ahí como tirado en la arena A ver qué onda No sé por qué tengo esa skin Igual Supongo que será ¿Hola? Eh Eh, no me puedo mover, ¿eh? No me puedo mover Se ve que es un trailer o algo Pero de una forma distinta A ver Esto es como si ya Se hubiera dado vuelta al Fortnite Y quedó en esto, ¿no? ¡No! ¿Y este? ¿Qué onda con este? ¿Qué onda, padre? Rey 4K Eh, no sé si tengo que ir A algún lugar especial Supongo que sí Aunque Esto no tiene pinta de ser El tamaño de la isla Tiene pinta de ser para allá, ¿no? La isla de Fortnite Claro, como que llegamos a una isla De la nada Por el tsunami, ¿no? La ola gigante que vino y todo Y como que terminamos En una isla media rara ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan? Uy, ¿esta es la roca, o no? La roca Sentado Arriba de la roca Ok, me siento A ver Supongo que os debo una explicación Sí, me falta contexto Todos habéis luchado por una causa noble Pero hasta que no liberemos el punto cero Nos tendremos que enfrentar amenazas Como la última realidad Y peores Liberar al punto cero Por eso necesito vuestra ayuda Para acabar con la orden imaginada Mientras sigan explotando el punto cero Todo Está en peligro Con vuestra ayuda Podemos liberarnos de este lugar De una vez por todas Y escapar por fin del bucle Podemos volver todos a casa Bueno, básicamente dijo que hay que romper el bucle No sé, pero lo del punto cero nunca lo entendía Así que God Uy, full nieve No, ¿qué? ¿Qué? Claro, soy de vuelta el mapa Pero entre lo que estaba de vuelta el mapa Habían cosas en el medio Como árboles ¿Opa? ¿Opa? Esto no lo vi, ¿eh? Esto no lo vi Esto la aposta es que no lo vi ¡Spiderman, hermanito! No, qué lindo que es Spiderman, amigo Chupariel Estas son las recompensas del club de Fortnite Que te dan todos los meses si estás suscrito Que, bueno, yo prácticamente tengo lo de Fortnite O me lo sacaron Únete al club de Fortnite Pero yo ya lo tengo, pa Bueno Compré a pleno el club de Fortnite de vuelta Que para los que no saben o no tienen ni idea del club de Fortnite Te van dando skins cada mes Por ser parte del club de Fortnite Pero también te dan paos y un par de cosas No sé por qué no la tenía Porque yo ya la estaba apagando todos los meses Y automáticamente creo que también te desbloquea el pase de batalla Así que Pinta se reacciona al pase de batalla y todo en 4K Porque literalmente Lo tengo en re baja resolución 3D al Fortnite en este momento, guacho Ok Está la tipa esta que es parte como de la historia Este también Que es el que vimos ahí en la isla Estaría peor a tener el pelo así en la vida real, ¿eh? Pero cuesta Un baile de Suki La espada esta La hoja de luna menguante Las espadas me gustan mucho en el Fortnite No sé por qué Pero en el Fortnite las espadas Me gustan una banda Y si algún día yo tengo mi propia skin Obviamente le voy a poner una espada Ya sé que probablemente ya están re quemadas Porque antes de mi skin Ya sacaron 800 skins Que tienen una katana O una espada O algo de eso, ¿entendés? Pero bueno A mí, el día de mañana Si en algún futuro Que soñar es gratis Me hacen una skin en Fortnite Eh... Yo le voy a sacar una espada ¿Ok? Y déjenme ser feliz Y acá está Spiderman, boludo Goooood O sea, pará Yo creo que sé que tenía estilos esto Ah, pará ¿Por qué está la página 9? Todavía falta una página Oh 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 Amigo Este es el Spiderman Que yo quería, boludo Este es el... Es este, boludo Es este ¿Se acuerdan que yo les dije? En su momento Hace muchísimo tiempo No sé si en el canal No sé si solamente lo dije en Twitch No sé si hay un clip por ahí de internet No tengo ni idea Pero yo en su momento dije Que si sacaban a Spiderman Eh... Cuando estaban sacando todo lo de Marvel Y todo eso Eh... Que no sacaron a Spiderman Porque tenía los derechos Sony Si no me equivoco No sé cómo fue la historia Pero yo en su momento dije Que me gustaría que saquen a Spiderman Pero que saquen esta versión alternativa Amigo Goooood Del traje del simbiote, boludo Te juro que me encanta este Spiderman, amigo Me fascina Me alegra que lo haya sacado Y claramente voy a jugar con este, amigo Voy a comprar todo el pase de batalla Y voy a jugar con ese, amigo Goooood Ah, apuesta que claro También está la roca A ver, sacate la máscara, pa' Viene ahí Viene ahí Esa pelada matutina Está pelita, eh La apuesta que está pelita el pase Está pelita la temporada La temporada tiene pinta O por lo menos por lo que decían Tenía pinta de estar muy muy piola también Pero antes de comprar el pase Me voy a meter a la tienda Obviamente Voy a ir a Apoya a un creador Y claramente Código Robles En la tienda de Fortnite Pa' Que ya sabe que se agradece una banda A todos los que están mancando ahí Comprando cositas en la tienda O comprando cosas en Epic Games en general Yo lo agradezco muchísimo Por usar mi código Ay, mirá cómo suben esos pavos Pa' Ahora sí me voy a comprar todo el pase de batalla Porque necesito el Spiderman ese, amigo Necesito Sí o sí ese Spiderman Comprar niveles Más 10, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10 Ah, tengo que mantener pulsado De verdad Soy un pelotudo Siempre me pasa lo mismo Me retrolea Ahí va, guacho 500 estrellas Uh Te juro que me encanta el Spiderman este, boludo No, no Me encanta mal, guacho Es hermoso Ok, todo comprado, pa' Viene ahí Todo el pase de batalla desbloqueado Nice Che, para Lo de las skins de Las skins de Spiderman A ver qué tienen de estilo Porque creo que los estilos así también están bastante piolas ¡Ah! No lo entendí, amigo Este es el meme El meme de De Spiderman, boludo No hay chance No había entendido Porque lo estaba mirando así Y no lo entendía Pero claro, lo mirás así Y se entiende de costado Obviamente el Spiderman este Que, uff Culazo, bro El sentido de arácnido Ok Uy, esta Esta camuflaje también está Está piola Si usas Spiderman, eh El pico no me copa tanto, eh El pico O sea, tiene sentido Pero no me copa tanto Uy, este está god, amigo Me hace acordar a juegos viejos De Spiderman Cuando se ponía en esa pose Que tipo Dejabas de jugar por mucho tiempo Y el personaje ya se empezaba a hacer cosas Cuando Cuando lo dejabas a AFK, digamos El chance hacía así Y se subía Y se quedaba clavado Me encanta, boludo Ok La skin esta de Spiderman El estilo este Que está tremendo Está increíble Del simbiote La mochila Y bueno Vamos a jugar con Spiderman Obviamente, guacho Que quiero ver Qué onda del nuevo mapa Quiero ver muchas cositas Pero el pase está Muy picado, eh Y ya, como digo Si lo compran Con el código Robles Yo lo agradezco Una banda en esta temporada Oh También está este estilo, boludo Este también está piola, eh Pero bueno Eso se desbloquea Supongo que Con misiones O cosas así Por ahora voy a usar este Obviamente que está god Lo voy a usar Como un pico tryhard, amigo Con este, va Le va a quedar re piola Me acabo de dar cuenta Que es la cuenta de Tiago Ok, Tiago cuando entra a Fortnite Va a tener a Spiderman Va a tener todo el pase de batalla Va a tener absolutamente todo Soy un mamahuevo, amigo No puedo ser tan perotudo Ahí está, ¿ves? Yo pago el culo de Fortnite, pa Me parecía raro Yo digo ¿Por qué no me estoy? ¿Por qué no? Si yo pago el culo de Fortnite Bueno, nada Le pagamos el culo de Fortnite A Tiago, god Bueno, mirale el lado bueno, boludo Me voy a apoyar Por dos en la tienda, ¿entendés? Ahora me apoyo de vuelta El código El código Robles Y lo prendemos fuego El código, boludo Porque ahora tengo que comprar Todo otra vez Ok Ahora sí Vamos a jugar Vamos a jugar una partida en solitario Para meterme al mapa Para ver qué onda Para pispiar un poco La zona, el terreno Y después de última Me meto unos duos random Para ver qué onda Y nada No sé Cómo voy a estar Para ganar una partida Si voy a tener que hacer Un pacto con el diablo hoy O va a estar más tranqui No tengo idea Pero espero que esté más tranqui ¡Oh, esta es copeta nueva! Esto también es nuevo Esto también Ay, lo que hacía Que no pasaba esto De todo el mapa nuevo No sé si se habrá vuelto A alguna zona de antes Mirá, hay desierto Hay así como pasto Y muchísima nieve, boludo La mitad del mapa es nieve Ok, yo agarro esto Clicado Eh... Para, para, para Hay que... ¡Todas las armas son nuevas, amigo! O sea, me parece épico Porque es como... Es como si fuera No hubiera arrancado de cero, ¿entendés? Pero con... Pero con... Con escopeta automática Ah, esta sería como la táctica Y esta sería como la... Sí, la escopeta de corredera Pero nueva ¿Esto qué es? Fusil de asalto M... ¿Uy, qué? Modo... What? ¿Qué? No tengo idea, manito La apuesta es que... Ustedes me van a tener que comentar después Eh... Todo lo de los cambios ¿Cuál escopeta pega más? Y supongo que cuando pueda Volver a los directos Que espero que... Mañana, o sea, lunes Me arreglen lo del internet Ya poder streamear Y todo eso Para volver a ir Mandarle los directitos por Twitch Eh... Me darían ganas, boludo Sinceramente para ver Todo lo de la temporada más En directo y todo Con ustedes que me van diciendo Uh, no sabes, boludo Pusieron un rifle Que le pegas 90 al cuerpo Ok, lo maté con esta escopeta automática Y la apuesta es que se me trabó todo el juego Pero bueno, no pasa nada Igual siempre pasa que cuando recién sale una temporada El juego empieza a andar un poquito raro Y a medida que más tiempo pasa Eh... Más van a solucionando Todo lo del tema del... Del lag Los FPS Y todas esas cosas Que es... Que al... Al principio de cada temporada nueva Siempre pasa lo mismo Ok, me voy a quedar con el sniper este Que tiene pinta de que... Este va a ser el sniper de esta temporada Obviamente Eh... Está bueno Las armas suenan mucho mejor, eh Que antes Como que le quisieron dar una prioridad también al sonido Por lo que veo Ay, no le pegué de pedo, eh No sé si ahora tendrá caída de bala también Uy, que rico, papito Le pegué a la cabeza y le saqué 171 solamente Me parece bien eso, eh Para que no te maten a la cabeza de un tiro Eh, igual tiene pinta de que va a estar piola, eh No sé por qué Le tengo mucha fe a la temporada A cómo se va a ir dando El cambio de las armas El hecho de que ahora un sniper no te mata de un tiro a la cabeza O sea, no sé Como que da más posibilidades también Hace que de a poco No sea tan random el juego de que De la nada te peguen un tiro en la cabeza Y te maten cuando vos por ahí tenías full Full loot Y no pudiste ni siquiera pdp'ar Que ya te mataron Corte como que... Eso, da más chances Uy, su fusil aguijón ¿Eso será bueno o malo? Debe ser como una p90 Yo lo dejo Es que hay muchas armas para probar, amigo Pero yo Voy a lo clásico de escopeta fusil, ¿entendés? Porque si pasa algo Cagué ¿What? Amigo, con el control Deslizo por ahí Cuando salto y aprieto el control Desliza por ahí A ver, lo voy a probar afuera A ver si hace igual Sí, sí, sí No, amigo Esto va a ser good No, esto va a ser hermoso, amigo Ese movimiento te da una jugabilidad bárbara Good No, no, me parece épico, boludo Oh Es más, hasta cambiaron el... Hasta cambiaron el... ¿Cómo es que se llama esto? Me distraje, boludo Cambiaron el sniper Cuando apuntás ¡Se te mueve! ¿Vieron que en varios juegos Se te mueve la mira del sniper? Porque es un arma pesada Bueno, ahora pasa exactamente lo mismo Con el sniper de Fortnite Por lo que veo Parece ser que se mueve ahora La mira también en el Fortnite Esto es mío, pa Che, pará Me están viniendo Y no me están dejando vivir la vida Uy, ¿eso? Curativo ¿Cómo? Ok, esto debe ser Para cuando estás en equipo, ¿no? Ok, la tormenta, ¿qué onda? Ah, estoy en zona, God La apuesta es que hay muchas cosas, boludo Por saber, por investigar del mapa Y bueno, acá está uno, ¿no? Paciente Viviendo la vida Estoy en modo camper furioso, ¿eh? Pero estoy orgulloso A mí me interesa que ve a Victoria Magistrar Ganar la partida Y hacer esto ¿Entendés? Me encanta porque se ve ahí colgando, boludo God No ¿Pero eso se ve? ¡Para, para, para! ¡Para! Ok Ok Ok, tengo un PBT acá Hay otro con el sniper de lejos ¡Uy! ¡A casa, papito, el pito! ¡No! No, se me está trabando todo el juego ¡No! Ay, me cagué todo, amigo No, encima andás a ver dónde está el chabón Y ese, boludo, debe estar En un lugar re safe Yo creo que voy a agarrar el drop No tengo tanto material, ¿eh? Para andar PBTando mucho A ver qué me da el drop Ok Uh, nice Hay más latas Me sirven las latas Se la puse y él me la puso a mí Pero yo estoy contra las cuerdas Porque tengo que ir Me tengo que tomar esto urgente Ay, se me está trabando todo el juego No, what the fuck Uy, se la repuse No, no me disparó No, 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 no No, 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 no A casa, viejo y hago esto picado por chile se gana la primera vieja de hermoso 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 amigos jugando en 4k con los fps al menos dos pero gané boludo ganaron y bueno mi primera partida de la nueva temporada de fornite primer victoria básicamente la primera partida al día amigo qué lindo que ganar a la primera tu primera partida de la temporada tu primera partida del día probando armas nuevas hay una banda de cosas por ver por probar y todo eso y nada guacho estoy recontento de haber ganado la primera espero les haya copado el vídeo pero un pedazo de like suscríbase para los 17 millones ahora o no suscríbase para los 20 en general en el mes espero que mañana me arregle el internet guacho así puedo ya volver a ir por los directitos por twitch y bueno nos vemos en otro vídeo paz no 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 CC por Antarctica Films Argentina